Estar con una medalla de Juegos Panamericanos y una medalla de oro es algo único, es algo que entra en la historia, en los libros de la natación y el deporte ecuatoriano. Entonces, para nosotros es un placer poder estar acá en el Ecuador ya con esta medalla para todo el Ecuador. Esteban, y cuéntame un poco de lo que fue esa prueba final, un poco de los rivales, cuáles veías desde la previa que podían ser los más complicados, los rivales a vencer, cómo estuvo el clima, porque si no me equivoco también tuviste, sobre el final, sobre la recta final, fue que tuviste una remontada increíble para poder asegurarte el primer puesto. Sí, bueno, fue una competencia muy fuerte, estamos hablando que es el mejor nivel de América, del continente americano, en la cual estábamos participando. Sabíamos que eran muy duros los de Estados Unidos, los de Canadá, los de Brasil, el argentino, sabíamos que iban a ser rivales muy fuertes, pero nosotros estábamos ahí también en la pelea, o sea, todos también hablaban de mí como parte de favorito, entonces yo creo que hicimos un gran trabajo, fue una competencia muy muy fuerte de principio a fin, en la cual lideré bastantes veces, pero faltando más o menos 3.600 metros, claro, el canadiense se aventura a tomar la punta y a, más o menos, nos sacó alrededor de 70 metros, de 45 segundos, en la cual era muy difícil remontar, si es que tú escuchas los comentarios de la gente que estaba transmitiendo ese momento, todo el mundo le daba ya la medalla de oro al canadiense, y decía, los demás van a pelear y luchar por la medalla de plata y la medalla de bronce, y hasta nosotros en el agua, te estoy sincero, también pensábamos lo mismo, porque remontar unos 70 metros, 45 segundos de un nadador élite, un nadador experimentado, es muy difícil, pero claro, eso le pasó factura, la temperatura del agua, estuvo fría, estuvo a 19 grados, pero nosotros al momento que usamos el traje de no freno, no se sentía mucho el agua fría, esos 7 trajes de no freno, te hace un desgaste mucho mayor a un traje normal de voz abierta, y nada, los últimos metros, ya faltando desde los 2.400 metros, yo ya no daba más, pero esos entrenamientos, esas ganas, esa dedicación, esa disciplina, y esas ganas de triunfar, porque estás llevando atrás en tu espalda, por ejemplo, una bandera, un país, dieron esos frutos para que podamos hacer esa remontada espectacular, y quedarnos con esa medalla de oro. ¿Y en qué momento te diste cuenta que la remontada era posible? ¿En qué momento dijiste, bueno, saco lo que me queda de fuerzas para tratar de quedarme con ese primer puesto? La verdad, no sé si ni de dónde saqué fuerzas, soy sincero, y lo he dicho estos últimos días, yo creo que Dios fue ese baluarte para poder tener fuerzas en mí, para poder tener ese poquito extra para nadar. Más o menos me doy cuenta que ya le estábamos recortando al canadiense, faltando unos 800 metros, y ahí yo decido despegarme nuevamente del pelotón y ser el que se aventure a esa locura, porque para muchos era una locura aventurarse ya con el desgaste que teníamos nosotros en todo el cuerpo, ya con todo lo que veníamos haciendo, para muchos era una locura, pero claro, nosotros fuimos con esa convicción hacia el canadiense, y ya faltando 300 metros recién para la llegada, imagínense, o sea, en 500 metros tuvimos esa remontada prácticamente, faltando 300 metros para la llegada, recién logro pasarle al canadiense, y ya los últimos metros fueron desesperantes porque cada me dolía, cada abrazo era de sufrimiento porque no daba más, pero esa convicción, esas ganas, ya cada vez se iban haciendo realidad para llegar en este primer lugar. Listo Esteban, para los que recién, 10 con 40 minutos, para los que recién se conectan a la programación de Sin Mordazas, por a través de Radio Santiago 540M, estamos entrevistando a Esteban Enderica, campeón panamericano, Lima 2019, además también ha estado en Juegos Olímpicos tanto en Londres 2012, Río 2016, y una decena de triunfos, de medallas, tanto a nivel sudamericano y panamericano. Esteban, ¿qué tal? Te saluda Miguel Vallejo. Así, es la segunda vez que te subes al podio, recordemos que en Toronto ganaste medalla de bronce, esta vez es la de oro, campeón panamericano. En sí, este año 2019, en lo que se va a resultar, ha sido un año muy bueno para ti. Recordemos que también, creo que fue en abril o en marzo, ganaste en los Juegos Sudamericanos de Playa, medalla de oro en Rosario. Cuéntanos, ¿cómo ha sido este año para ti en lo que respecta a la natación? Bueno, Miguel, ha sido un año excelente, ha sido un año fructífero, yo tengo una, siempre digo más o menos como que una línea de tiempo desde más o menos del 2010 hasta la fecha, todos los años, pero todos los años ha sido curva ascendente. ¿Y eso qué quiere decir? Que todos los años ha sido el mejor año de mi carrera deportiva. Entonces estamos diciendo con eso que cada año hemos mejorado, cada año hemos dado mejores resultados y cada año nosotros podemos seguir mejorando día tras día para tener nuevas metas y para tener nuevos objetivos. Exceptuando el año 2017, porque yo el año 2017, después de Juegos Olímpicos del 2016, en diciembre del 2016 tuve una operación en el hombro por una lesión que tuve, un desgarro articular en el hombro y todo el año 2017 prácticamente pasé en para, no tuve competencias. Exceptuando este año, todos los años han sido ascendentes y este año ha sido increíble. La medalla de oro en los Juegos Americanos de Playa en Rosario, el onceavo lugar hace 20 días en el campeonato mundial en Corea, quedándome a solamente una posición de clasificar a Juegos Olímpicos. Ahora teniendo esta espectacular medalla en Juegos Panamericanos, siendo una de las mejores resultados obtenidos en toda mi trayectoria deportiva, junto a las Topas Mundo, a la medalla de plata en la Copa Mundo, medalla de bronce en Topa Mundo y todo eso, yo creo que esto también se suma a ser parte de esos tops en toda mi trayectoria. Entonces contentísimo con esto, con estos resultados, y por qué no seguir soñando en grande. Esteban, un gustazo enorme. Estamos aquí con Evelyn Jaramillo, con Hugo Quintana, con Miguel Vallejo. Le saluda Pancho Narváez. Un gustazo enorme, Esteban. Quería preguntarle, a ver, de ahí para que le haga una inquietud a mi compañera Evelyn también en el programa, sobre el tema de la preparación, lo que fueron los entrenamientos, lo que es esta medalla de oro para el país. ¿Qué tanto repercutió, qué tanto de importancia le brinda también en referencia al entrenamiento, a la preparación y cómo fue para poder conseguir esta medalla tan importante, estimado Esteban? Claro, a ver, Pancho, el entrenamiento, el deportista de alto rendimiento no se prepara los últimos cuatro meses, no se prepara el último año. Eso es la preparación de toda una vida, y por eso hace pocos segundos daba esa línea de tiempo como referencia, porque nosotros hemos ido mejorando día tras día, año tras año, y los resultados han estado ahí, han estado latentes. Ustedes han podido observar cada uno de los resultados. Hace cuatro años obtuve la medalla de bronce, hoy teniendo una medalla de oro. Los entrenamientos, eso sí te puedo decir que los últimos cuatro meses han sido unos entrenamientos que yo creo que nunca he tenido esos entrenamientos tan fuertes. Pero esos entrenamientos nos dan para que hoy estemos con una medalla de oro. Y no solamente el entrenamiento que nosotros hacemos en el agua, en la piscina, los cerca de 16 a 19 kilómetros diarios que nosotros hacemos en el entrenamiento a doble jornada, no solamente eso es el entrenamiento para el deportista. Para nosotros también es la parte psicológica, la parte nutricional, la parte de fisioterapia, que nosotros tenemos que recuperarnos también en la parte de la musculatura, cuando hay lesiones y todo ese tipo de cosas, en la parte de la alimentación, en la parte de estiramientos después del entrenamiento, en la parte de gimnasio, de preparación física. Entonces, el deportista, te soy sincero, entrena las 24 horas del día, porque el descanso también es parte del entrenamiento para nosotros. Entonces, nosotros con disciplina, con constancia, con esfuerzo, dedicación, sabiendo lo que realmente nosotros queremos, han dado esos frutos. Entonces, ahí están los frutos de ese esfuerzo durante tantos años y tantos meses de entrenamiento. Hola, muy buenos días Esteban. Evelyn te saluda. Quería preguntarte cuál de los estilos de natación es tu fuerte y qué metas a futuros tienes. O sea, cuáles son los campeonatos que aún te faltan por alcanzar o que estás en proceso o preparándote para poder llegar allá. Muy buenos días. La verdad, yo, como ustedes saben, yo clasifique a Londres 2012 en los 400 metros combinados. Después participé en Río 2016 en los 1500 metros libre. Y ahora estamos enfocándonos un poco más, dándole un poco más del objetivo a lo que es los 10 kilómetros de aguas abiertas. Entonces, podría decir que este momento mi estilo principal es libre en las aguas abiertas, en los 10 kilómetros, ya que esa es la única prueba olímpica en lo que es aguas abiertas. Entonces, nosotros estamos apuntando absolutamente todo a lo que es aguas abiertas y 10 kilómetros. Y lo que nos falta es, bueno, tendremos la clasificación el próximo año que será el preolímpico, que serán cuatro meses antes de Juegos Olímpicos. Y nosotros, la verdad te digo, desde que comenzamos, después de la elección, en el 2017, finales del 2017, nuestro objetivo ya era Tokio, ya era Tokio 2020. O sea, nuestro objetivo, ese macrociclo grande, es directo con el objetivo de Tokio 2020. Entonces, esa es nuestra meta principal y para eso nos estamos preparando día tras día. Claro que estos días vamos a tener un poco de vacación, ya que no hemos tenido vacación durante los últimos dos años, creo. Pero yo creo que son merecidas las vacaciones y retomar fuerzas para volver a los entrenamientos y tener ese objetivo principal que es Juegos Olímpicos. Listo, Esteban, ya para ir finalizando la entrevista, sé que ayer en Cuenca los recibieron con gran algarabía y emoción en tu tierra, tanto a ti y a Daniel Pintado, que también quedó campeón panamericano en marcha 10 kilómetros, 20 kilómetros. ¿Qué tal ese recibimiento ayer en Cuenca? ¿Y cuáles son las siguientes competiciones que se te vienen ya finalizando el año? El recibimiento es muy grato, muy emotivo para nosotros. Es importante el apoyo a los deportistas, es muy, muy importante, créanme, que es parte de nuestra preparación, ese apoyo que ustedes como periodistas pueden dar a cada uno de nosotros como deportistas. Y yo, más que todo, también quiero felicitar a cada uno de los deportistas que está en Lima, no solamente a los que han ganado en el área, sino a los que han hecho esa participación, porque estamos hablando que estamos entre los mejores de América y la selección del Ecuador está entre los mejores de América. Entonces, todos se merecen esa felicitación, todos se merecen ese aplauso. Y más que todo, también, tantos mensajes que hemos podido recibir después de la medalla, ha sido increíble. Me he quedado sorprendido, la verdad. Tanta gente que está siguiendo el deporte, que está siguiendo Juegos Tan Americanos, y que nos da esas fuerzas para seguir adelante. Así que, ha sido momentos muy lindos, muy buenos, después de lo que fue la medalla. Y este año, bueno, este año, prácticamente nosotros con Juegos Tan Americanos terminamos el año. Ya comenzaremos el año en el mes de septiembre, que regresamos de vacaciones. Los primeros días de septiembre, igual estos días yo estoy entrenando, porque a la final son vacaciones activas las que nosotros hacemos. Y, claro, apuntando, tal vez, este año, en diciembre, tengamos una competencia en piscina y en aguas abiertas. Pero aún no la tenemos agendada. Entonces, por el momento, lo único que pensamos es en descansar un poquito y nuevamente retomar en el mes de septiembre con la actividad de entrenamiento. Listo, Esteban. Muchas gracias por la apertura y la amabilidad. Que sigas teniendo éxitos en lo que resta del año y, sobre todo, ya que se vienen los Juegos Olímpicos en Tokio 2020. Muchas gracias, Esteban. A ustedes. Muchísimas gracias. Un lindo día. Y estaremos nuevamente en próximas ocasiones. Muchas gracias. Bien, gracias a Esteban Enderica.